Pues me siento muy contenta, el estar aquí es un orgullo para mí. Yo soy de Durango y he tenido muchísimas oportunidades de venir a este club y siempre me ha llamado muchísimo la atención ser una guerrera. Me defino como que no me doy por vencida muy fácil, siempre me gusta ir hacia adelante y aprender todo lo que pueda. Yo creo que mis objetivos son apoyarlo más que pueda al club, ya sea adentro o fuera de la cancha, en los entrenamientos, aprender de cada una de mis compañeras y siempre dar lo mejor de mí. Yo quiero aportar confianza, ya que la posición en la que estaré jugando siento que ese es un pilar muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!